hoy cocinamos mejillones al vapor al estilo de la pilareta que es un bar emblemático en pleno centro de valencia donde cocinan las clóxinas y los mejillones con ese punto picante que los hace deliciosos pero para conseguir que se nos abran todos y que las mollas se queden en su punto de cocción no se nos encojan y se nos queden gomosas hay unos puntos claves en la receta que no te puedes perder. Para hacer esta receta vamos a necesitar un kilo de mejillones o clóxinas, ajos, pebreras, medio limón, pimentón dulce, unas gotas de aceite de oliva y perejil fresco para emplatar. Pues como os comentaba una de las claves va a ser limpiar bien estos mejillones porque nos vamos a tomar hasta el caldo que desprendan. Pero esto os lo dejo al final del vídeo. Bueno pues comenzamos teniendo ya limpios los mejillones en una cazuela profunda. La ponemos al fuego y añadimos los ingredientes. Partimos los ajos por la mitad para que nos suelten más sustancia. La cocción de estos mejillones es muy rápida. Ponemos el pimentón a nuestro gusto. Yo he puesto picante. Tapamos y estando aún fría podemos remover estos ingredientes por todos los mejillones. Y esta es una de las claves en su cocinado. Mezclarlo bien agitando. Cuando a mitad cocción estalla caliente la tapa, podemos poner un trapo y volver a sacudir. Esto lo haremos dos o tres veces durante los diez minutos que requiere la cocción de estos mejillones. De esta manera los que están arriba pasarán abajo y así sucesivamente los podremos abrir todos. Pues esta es la otra clave. Una vez pasados estos diez minutos y estén prácticamente abiertos hay que apagarlos, retirarlos del fuego y servirlos inmediatamente. Porque si no, si no se van a encoger las mollas. Lo podemos servir en esta fuente. Lo pondremos en la mesa con su caldo. Muy bien. De una forma más festiva. Si queremos presentarlo a la mesa, pues regalos con una gotita de aceite, con su caldo de perejil, con el caldo. Tenemos estos deliciosos mejillones. Y a disfrutarlos. Si te ha gustado este vídeo dale al me gusta. Ah, no te pierdas como limpiarlos para tomarte hasta el caldo. Pues comenzamos haciendo una enfadada general y una selección de los mejillones que estén en condiciones. Descartando los que estén rotos y los que estén abiertos si al darles un golpe seco no se cierran. Estos los descartaremos también. Y ahora limpiaremos las barbas estirando un pequeño mejillón fuertemente y estirando de ellas. Aquellos residuos de las conchas los rascaremos bien con un cuchillo. Ahora les volvemos a dar otra enjuagada final. Y ya, uno a uno, los vamos metiendo y haciéndoles un pequeño repaso con agua de brilho. Y los metemos en la cacela donde los vayamos a cocinar. Y ya está listo. Bueno, si te han gustado estos trucos visita nuestro canal y suscríbete para no perderte las próximas recetas. ¡Bon profit! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!